Música Y acompañando a Silvio Berre Con ustedes Parte de los pueblos internacionales Música Y el miei compañero Por el hijo de la gran reglita Riespando Junior Música ¡Arriba la verga! ¡Arriba la verga! ¡Arriba la verga! pues ahí está vámonos con nuestra lucha semifinal ¡Lucharon! a una caída sin límite de tiempo por una esquina el único perro sin pulgas ¡con ustedes! ¡Bofa! él viene acompañado por este gladiador que cada día nos demuestra que los exóticos también luchan ¡con ustedes! ¡Cariñoso ¡Junior! ¡Complemento a... ¡Complemento a... me dijeron que a una... ¡Y complementa esta tercia! ¡El heredero de esta gran facción! ¡Con ustedes! ¡El hijo de Coco Negro! ¡Cariñoso! En la esquina contraria la experiencia habla su trayectoria nos ha demostrado que ha sido un gran camino el que ha recorrido ¡Con ustedes! ¡Síndrome! 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 ¡Y complementa esta tercia! ¡Síndrome! ¡Síndrome! ¡Judior! ¡Cariñoso! ¿Cómo a referir? ¡El Coralillo! ¡A ver cabrones! Este buen aplauden, Miguel ¡Otra vez! ¡Con ustedes! ¡Cariñoso! ¡El Coralillo! El Coralillo El Coralillo Comenzamos, la primera, primera caída Ha comenzado esta contienda, atacando los rodos a los rodos La lucha de Rodos contra Rodos, ahí Dabur en contra de Dortmund El líder de los perros endemoniados sufriendo contra el pequeño demonio del cuadrilátero Aquí vemos ya, el trabote en cuerda de lado a lado va El cariñoso Junior, así lo reciben estos dos Así en un lado Ahí entra Coco Negro Pero sí, rápidamente de esta manera, está atacando Ahí vemos los golpes en el esquinero por parte de Resplandor Junior El grito es para el cariñoso Que está aquí arriba de nosotros, el señor padre del que hoy viste en rosa La vida en rosa, cariñoso, cariñoso, ra, ra, ra Un saludo por cierto también a Máximo y a nuestro amigo Leonardo Reaño Aquí están apoyando al cariñoso Junior Bueno, ahí el síndrome estrellando en el poste a Coco Negro De esta manera el rebote en cuerda va de un lado a otro El cariñoso Junior, el golpe de antebrazo Bueno, otra vez Ahí está síndrome también Cómo de que no Atacando al tres contra uno Esta tercia De dos perros endemoniados Ahí Agarrando a Coco Negro Rota en cuerda de lado a otro El doble golpe de antebrazos Y de esta manera están atacando Los Los El Cuando Los perros endemoniados y síndrome Ahora el que ingresa Es Dogman Vamos a ver de qué manera por ahí está síndrome Que es el que Procede a atacar El rebote en cuerda Y el doble Cástigo Así de esta manera Por parte de síndrome Y Dabura La pata por parte De este último Pues El Estrador Junior Lo lleva Hacia la esquina Y lo saca del cuadro de gatero Pues Hemos dicho Desde la presentación Es un relevo Increíble Sabemos la rivalidad Que hay entre Dogman Y Cariñoso Que ya se están haciendo ahí De palabras En la esquina También El Coco Ya tiene Su rivalidad En contra de los perros Endemoniados Y del otro lado Sí tenemos a dos perros Pero también Le han faltado Al respeto A este Que es Síndrome También Lo han venido A golpear Cuando no No han estado Bueno ahí También En contra del cariñoso Dogman Ya desconociendo A su Compañero De esquina Esta noche Y lo está haciendo Sufrir También Este que es Este que es Esplandor Junior Castigando Vaya manera De castigar El Bando De los perros Con síndrome Que aunque Ya Hay Historia También Entre estos Gladiadores Pues Se están Dejando Nuevar Por la rivalidad El grito De arriba Los perros Por parte De Dogman Y ahí También Este Coconegro Me están Provocando Al cariñoso Ustedes no lo pueden ver Al cariñoso Padre Está aquí En las escaleras De los vestidores Pero Ya también Se meten con él Tanto Dogman Como Resplandor Junior Y pues Adelante Tenemos Una contienda Que va a sacar Chispas En Super Libre Totalmente Coco Amarillo En contra Del Curita Del Diablo Hay historia También entre Estos dos Gladiadores Y ahí Sigue Sigue Metiéndose Con él Este Que es Resplandor Junior Y le grita Y le dice Y no Bueno El grito Metiéndose Con el padre Del cariñoso Cariñoso Junior Sufriendo A manos De este Que es El Resplandor Junior Y el castigo Arriba del encordado Por parte de Síndrome Y Dabura En conjunto En contra De Dogman Que es lo que va a hacer Ahora lo tienen Con una Periquera Castigando Este Que es Dabura Ya detuvieron A Coco Negro Y el hijo De Coco Negro Siendo castigado Por Dabura Y por Resplandor Junior Y a las alturas El derribe Que es lo que va a hacer También ahora Dabura Rebote en cuerdas Tiene todo El castigo La plancha Uno Dos Tres Señoras y señores Está afuera Coco Negro Pero estos perros No están cediendo nada Los castigos Se lo van a llevar Que ahí están planeando El siguiente castigo Estos rubos Ahí vemos a Este Que es Resplandor Junior Y síndrome Dejando en malas Condiciones Dos Tres Señoras y señores Viene Dogman Que hace Se tira Al piso Pide que le cuenten Uno Dos Tres Entre pedros Te veas Y termina La primera caída En favor De la tercia De la tercera De Dabura Resplandor Y síndrome Y los ganadores Y los ganadores De esta primera caída Son Dabura Resplandor Y en el síndrome Vaya Primera caída Vaya Primera caída Han maltratado A Coconegro Y al cariñoso Junior Ahí vemos Acá viene Coconegro Pide el micrófono Mirá No se mueven La gente es lo mismo Si no Son chicas Contra dos Si o no Eh, eh A ver A mí también me rindieron Esos güeyes Me cambiaron Pero yo sí soy Leal culeros Te hizo Te hizo Le hizo De la embarazo Cabrones Que les quede bien claro Cabrones No soy bandidón Soy hogareño Una pierna Para los más Una pierna Para los más Más gente Porque no se escuchó Vámonos Segunda Segunda caída No Toma No más caso Segunda caída Vámonos a la segunda caída Ay, Coco Negra y cariñoso Junior Van a tratar de hacer la hombrada Ahí la patada a la entrepierna El que intenta entrar es Dogman Pero rápidamente llega Resplandor Junior Y a esta manera le está faltando ahora sí el respeto a Dogman Ahora sí lo están desconociendo Así de esta manera Atacando a Dogman Allá va la patada Y por parte de Dabu era la doble patada Así de esta manera los están atacando Allá va Coco Negro Lo recibe así Resplandor Lo siento en el esquino negro y la patada por parte de Síndrome Las patadas también de Dabu era De esta manera estamos tratando a Coco Negro Y Dogman El grito de Coco Coco Cariñoso Junior también Está tratando de darle ánimos a su compañero Y va hacia afuera del cuadrilátero Coco Negro Ahora el que ingresa es Dogman Raquetazo por parte de Dogman a Dabu era Pero golpe ahí Le daban abrazo A Resplandor El golfer por parte del rudicurcio de la lucha libre Allá va Lo saca de bandera así de esta manera Y el raquetazo por parte de Dogman Y lo saca así La patada por parte de Dogman Allá va Toma Y así de esta manera Se lo está llevando con las tijeras Allá está Con el enganche Él se lo lleva de esta manera También a Resplandor Junior La patada Y ahora sí ha reaccionado Dogman Cariñoso Junior y Coco Negro En esta segunda caída De esta manera vamos a ver Golpe de ahí de Coco Negro Hacia afuera del cuadrilátero Ya síndrome Ya lo viene a buscar hasta acá Dogman El golpe por parte del único perro sin pulgas El líder De los perros endemoniados Están aquí frente de nosotros El golpe por parte de Dogman Ya se lo lleva hacia Por parte de Dogman De esta manera Ya también han reaccionado Cariñoso Junior y Coco Negro Y así la patada por parte del cariñoso Y así la patada por parte del cariñoso El raquetazo por parte de Dogman Hacia síndrome Y lo comienza a asfixiar con un cacho de cuerda Me parece que es El azotón por parte de Coco Negro ¿Qué es lo que va a hacer? El 4 a la pierna Así Se lo va a llevar Lo está rindiendo Lo está rindiendo Lo está rindiendo Al parecer lo está rindiendo Lo estaba rindiendo Pero Rasplandor Junior Fue el que Quitó el castigo De esta manera Está atacando el cariñoso Junior Ahora Rasplandor Con su cachetadón Así se lo deja marcado Y acá Dogman sigue atacando a síndrome Pues ahí Vemos a Dogman Que castiga a síndrome Sobre el encordado El doble lazo Por parte De Coco Negro El hijo de Coco Negro Y Cariñoso Junior Los dos continuadores De Esos nombres Que Bueno Al menos Cariñoso en terreno local En Arenas De La Olla Extinta Y Lucha Libre Internacional Pues Hizo época Y pues Coco Negro No olvidar a los cocos De triple A Enseguida viene El Coco Amarillo Que también Ha tenido Sus que veres Con Los Perros Endemoneados Y sobre todo Con su rival De esta noche Como es El campeón Completo De Toluca El Coyota del Diablo Viene síndrome A ser castigado Por parte De Dogman Y también Este cariñoso Lo tiene Lo va a castigar Uno Dos Tres Señoras y señores No No sé Qué pasó Uno Nada Bueno Aquí es lucha De egos Uno No No Bueno Estos dos No Se pueden ver Ni en pintura Los vimos en el domo Compartiendo cuadrilátero Con Tonali A Dogman Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Era Taurus Pero ya Ahí estaremos Pero Ya Coco Uno Dos Tres Señoras y señores Ya tienen rendido Síndrome 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 Entran los otros dos perros El derribe Por parte Cariñoso Contra Daburo Lo tiene Se rindió Se rindió Daburo Ahí cariñoso Y Dogman Se tira Uno Dos Tres Señoras y señores La victoria Es para El Coco Cariñoso Y Dogman Ganadores de esta Segunda caída Coco Negro Dogman Y Cariñoso Yunio ¡Bien! 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 pero pues vamos a comenzar en un momento lo que es la tercera caída y en cuanto el coralillo indique nos vamos a la tercera la tercera caída que va a ser de alarido a ver que tendremos comenzamos la tercera caída bueno vamos a tener la tercera caída y la mano que brinda este que es dogman no tomó la mano este que es el cariñoso júnior se va a medir a la bura cariñoso todo el bailecita todo el mundo se va del pobre de la hora bueno ahí se están metiendo y ya se va a dar una se va molesto bueno le dijo de todo resplandor ustedes no le alcanzaron a escuchar pero dijo de todo nada positivo también ahí por eso le dice Dabura no me ayudes mejor compadre porque así solito me ayudas bastante ahí vemos la imagen de Dabura en primer plano y ahí está el saludo de la gente a este también cariñoso Junior el combate el duelo se lo lleva con este amarre a la cintura bien aplicado por parte de cariñoso que manera de castigar de parte del Junior ahora lo lleva se lo toma con este lazo viene el lazo al cuello que equivoca viene de nuevo cariñoso Junior lo tiene hacia las alturas luego te encuerdas bien lo del cariñoso que manera de llevarse a Dabura la gente pide otra y Dabura en esta excelente entrada que estamos teniendo en el halcón galáctico una vez más el regreso de lucha libre para nuestra próxima función ya está confirmado el duelo de cabelleras entre referis que serán los seconds ahí el cariñoso con el salto del tigre que erra viene ahora este movimiento por parte de cariñoso se lo lleva ahora ahora qué es lo que va a hacer vuelo no simplemente ahí queda y se lo hace como auténtica diva este cariñoso Junior ahí el relevo es para el hombre de la cabellera negra sí Coco Negro recordando las épocas de los cocos en triple A en otras plantas promotoras como independientes también y el grito de apoyo para los cocos el grito de coco coco que comienza a reinar que comienza a imperar en este recinto ahí se pasó el coco siendo castigado por parte de resplandor Junior el lazo al cuello lo deja tendido sobre las cuerdas lo doble ahí los grupos de ya lo va a llevar no ahora sí se levantó grito de sí se puede por parte de el coco el hijo de coco negro lo tiene y va hacia el encordado hacia la esquina el coco la salida de bandera y ve de esta manera ahí en la ceja el raquetazo por parte de coco hacia las alturas que es lo que va a hacer va a volar y despacio se lo lleva con el enganche lo tiene a su merced el rebote en cuerdas lo tiene ahí bien el coco negro una más el rebote en cuerdas ahí está derribado queda en malas condiciones de resplandor Junior y el coco que pide el apoyo de la gente así de esta manera coco negro la cazadora se lo lleva así con ese enganche se lo lleva hacia afuera del cuadrilátero ahí está coco negro llevándose a resplandor Junior Dogman queriendo hacer equipo ahí entra Dogman para hacerle a frente a síndrome el rebote en cuerdas la pasada hacia el enganche hacia uno de los costados allá se lo lleva con otro enganche con este estilo Dogman se lo lleva con este ahí vamos a ver que hace el cariñoso Junior al parecer esto ya ya está teniendo otros tintes este combate el doble lazo a los brazos por parte del cariñoso al síndrome roquetazo por parte de Dabura a cariñoso Junior se lo va a llevar con el enganche así con este medio cangrejo lo está levantando así de esta manera vaya manero que el castigo de Dabura y luego la cacheta va ahí por parte de coco negro para quitarle el castigo se lo está llevando vaya manero se lo está llevando así ha aventado restandor Junior la patada por parte de Resplandor el candado del cuello el doble tirante por parte de Resplandor Junior el que va a ingresar es el cariñoso y el beso de la muerte como de que no vamos a ver se lo está tratando de llevar con la palanca al brazo el paquetito y la palanca al brazo aquí vamos a ver la patada por parte de Dog One que quita el cariñoso Junior y estos dos ya ya no se siguen soportando siguen sin soportarse les queda ya muy chico el ring para estos dos en el domo Sina empataron y los dos perdieron la cabellera y ahora van a aprovechar y al tres contra uno van a atacar a coco negro con la zapatiza así de esta manera pero a caray ¿quién está llegando? a caray es el alebrije que viene de esta manera a defender lo está enganchando así de esta manera se lo está llevando va contra Dabora ingresa también coco negro ya se de esta manera a caray vaya sorpresa es el alebrije el que ha llegado en defensa del coco negro el cabezazo por parte de coco negro así de esta manera están atacando a coco negro síndrome se están dando con todo así de esta manera estamos terminando esta lucha semifinal la patada ya las entrepiernas sobre el alebrije vaya sorpresa que nos ha traído hoy lucha libre el PEM ahí la está cargando en el esquinero aquí a caray vamos a ver quiénes son los ganadores síndrome Dabora y Resplandor Junior son los triunfadores de esta contienda Quiero 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 Pido una revancha porque fueron 5 contra 2 alebrije alebrije gracias por la ayuda pero fueron toda la lucha fueron 5 contra 2 y ahora le merecemos una revancha mira pinche banderón buena noche salvó el galético una vez más regresa así el cabrón ahora sí ahora sí muy cabrón necesito Gracias. 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 que piensan que tengo poco cabello contra tu pinche pelera piojosa te voy a decir algo esto vale más porque yo sí he ganado másteras, cabelleras, campeonatos, torneos y tú, lo único que has ganado son los besos de los pingüinos que por ahí están cabrón primero que acabaran juntos ir a San Pablo no lo hace internacional este pobre pendejo segundo la revacha cuando quieran cabrones pero aquí podemos venir a partir la madre y si quieren ahorita súbanse y le vamos formando aquí no vas a venir aacer tu madre ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser mío. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Escúchalo, rato. Llegó a las pegas. Mirenme la azúcar. Él es cariñoso. Llegó a los pegas. Llegó alagudo, rato. ¡Llegó alagudo! ¡Llegó a los pegas! ¡Llegó alagudo! ¡Llegó alagudo! ¡Llegó alagudo! Cuatro. ¡Tú qué híjole la... ¡No la cingada! ¡Pah! ¡Escaricando! ¡Vamos! 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 ¡Síguenle sonriendo! ¡Ponte el pinche niño chino! ¡Venchale! ¡Vencha! ¡Ay, sonríe madre! ¡Síguenle! ¡Síguenle! ¡No! ¡Los más! ¡Chíngatelo, papi! ¡Los más! ¡Chíngatelo, papi! ¡Los más! ¡Chíngatelo, papi! ¡Los más! 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 ¡Los ¡Arriba los rubos! ¡Arriba los rubos!